World of Warcraft sigue siendo el líder indiscutible del género MMORPG. Lo es desde hace 15 años, pero eso no quiere decir que no hayan más exponentes del género que puedan hacernos pasar un buen rato con ellos. Hoy os traigo una lista con mi top 5 de MMORPGs gratuitos recomendados para este 2020. Si queréis ver otro vídeo con títulos favoritos míos, no olvides dejar un comentario en la caja de abajo. Dentro top Secret World Legends es, por derecho propio, uno de los más aconsejados de la última década. Ambientado en el mundo real con cierto toque de terror y una gran influencia en las obras de Lovecraft, Secret World Legends es un título más que recomendable por las evidentes diferencias que lo separan de títulos más convencionales. Egipto, Transilvania, Nueva York, Tokio o el poblado Kingsmouth, un juego de palabras en honor de Stephen King y Innsmouth, el famoso pueblo que forma parte de los mitos de Chulú, el videojuego tiene un montón de localizaciones con las que disfrutar durante horas. En cada escenario nos esperan seres extraños extraídos de los pensamientos más perversos del ser humano y del horror cósmico del legendario escritor de Providex. Secret World nació como juego de suscripción para pasar a ser gratuito más tarde, al mismo tiempo que adaptaba la coletilla Legends. Una de las principales características de este MMORPG es que todo su contenido es gratuito. Hay objetos de pago, pero su gran mayoría son cosméticos o ayudas para potenciar rápidamente a nuestro personaje. Varias son las facciones disponibles y elijamos la que elijamos, nos veremos metidos en una trama llena de conspiraciones, mitos antiguos, leyendas urbanas y terror. Una de las características más llamativas de Secret World Legends son sus misiones, desde las más básicas que nos piden recursos o eliminar a un número de enemigos, hasta otras más complicadas que nos obliga a resolver puzzles, descifrar enigmas o incluso traducir jeroglíficos. Las mazmorras de grupo o banda también son espectaculares. Su única pega, que no está traducido al español y eso echa para atrás a muchos jugadores. Si para ti no es un inconveniente, no dudes en probar uno de los MMORPGs más fascinantes que nunca antes hayas visto. El sacrificio humanitario. Pero cada ciudad tiene un lado escuro, ¿no? El sacrificio de la tierra se muerde en la Tierra. Y el llamado se muerde para los héroes. El tiempo ha llegado para que te llevas la aventura que los regaló. Pero la historia que conoces es solo el comienzo. Explore la Tierra como nunca ha visto antes. Descubre el mundo de fantasía que empezó todo. Y crezca tu propia aventura. Vete a luchar contra el malo ultimo. Lleva las hordas de Sauron. Vete a poder. Vete una legend. The Lord of the Rings Online o El Señor de los Anillos Online es otro MMORPG gratuito que te animo a probar. De pago durante los primeros años de vida se pasó a un modelo de negocio sin coste para el consumidor del que ha salido beneficiado en muchos aspectos. Fue uno de los primeros en añadir potentes novedades gráficas a su mundo y se jacta de ser un juego que cuida al milímetro el universo Tolkien. No en vano está supervisado al milímetro por el legado familiar de este fantástico escritor. La tienda virtual del juego ofrece al jugador expansiones, paquetes de misiones, mazmorras y otros objetos de vanidad pero que gracias al sistema de logros del juego, al completar algunos de ellos, podemos obtener la moneda virtual de la tienda para comprar lo que queramos en ella. La historia está troceada por libros y capítulos, como la obra en la que se basa, y nos lleva a seguir los pasos de la comunidad a su camino a Mordor. Lo mejor de ello es que cualquier paraje que hayamos leído en los libros originales o visto en películas, está también en este videojuego. ¿Quieres ver a Monsul? Puedes. ¿Quieres visitar Rohan? Puedes. ¿Quieres echarte unos tragos en el pony pisador y conocer la cebadilla mantecada? Ahí está. Y si gustas de rolear en los MMORPG, aquí hay posibilidades para rato. Las mazmorras, por otra parte, son muy variadas e incluso podemos enfrentarnos a Saruman en banda. Eso sí, no cuenta con traducción al castellano. Si eres amante de la Tierra Media, te encanta pasearte por hermosos paisajes y quieres luchar junto a Gandalf, Legolas o Aragorn, no puedes perderte este MMORPG gratuito. Escucha, gente. Justo pasamos la Golden Gate. Get yourselves strapped in for a landing. Repete. Ten minutos until lockdown, gente. Captain Grant, I want my equipment out of storage. My Ark Hunters and I depart as soon as we land. Relax. Just a little turbulence. Alert. Integrity compromised. You might want to arm yourself a bit more. The locals aren't known for their charm. No one should be allowed to hold that kind of power. Too much for one man. You will all die. Everyone will die. Stand clear, Ark Hunter. No time to ride the line, so let's go. Let's go. Let's go. La misma compañía que nos trajo Rift a nuestros ordenadores se alió en su día con la productora de televisión Sci-Fi para traer The Fiance. Ahora, rebautizado como The Fiance 2050, el videojuego sigue más vivo que nunca con un calendario de actualizaciones muy suculento. Pocos lo saben, pero aquella serie de televisión llamada The Fiance y cancelada con el tiempo formaba parte de la campaña de publicidad de este poco conocido MMORPG. Tanto en el videojuego como en la serie televisiva se nos contaba la historia de una tierra futurista y post-apocalíptica donde los extraterrestres existen y no venían precisamente a jugar al parchís con nosotros. Con un estilo de juego que se centra en el combate por retícula, lo mejor de este título son sus vastos terrenos, la historia, los eventos dinámicos y el poder utilizar vehículos de toda clase desde el primer momento. Ahora mismo es un juego gratuito, aunque fue de pago, y no solo podéis jugar con él a través del ordenador, sino que también está disponible para consolas PlayStation 4 y Xbox One. Es recomendable también echar un vistazo a la ya cancelada serie, pues la historia de ambas se entremezclan y se puede entender mejor qué está ocurriendo en todo momento. No está traducido al español y es algo diferente a los demás títulos de este Top 5 de MMORPGs gratuitos, pero bien vale la pena echarle un vistazo. ¡Suscríbete al canal! Aura Kingdom es un coqueto MMORPG gratuito que está editado por Aerea Games y creado por X-Legends. Está traducido a nuestro idioma y es un título a tener en cuenta por la amplia cantidad de posibilidades que nos ofrece. Hay una gran comunidad en él tanto de habla castellana como internacional, así que no es raro conectar en su mundo y encontrar a gente escribir en un idioma entendible. Como todos los juegos gratuitos, cuenta con una tienda online virtual, aunque el videojuego es disfrutable prescindiendo de ella. Tiene también un ingente número de mazmorras en solitario, de grupo o de banda, por lo que desafíos hay a montones. Al llegar a cierto nivel se nos abre también la posibilidad de contar con nuestra propia casa. En ella podemos decorar prácticamente casi su totalidad. Durante la aventura somos ayudados por los eidolones, una suerte de compañeros que participan en el combate e incluso interactúan contigo. Lo mejor es que el apartado gráfico no está del todo mal y es posible hacerlo funcionar con ordenadores de bajos requisitos. Sí, así es. Última Online es mi último MMORPG gratuito de la lista. No será el más llamativo de todos, ni tampoco el que más gente juegue, pero es un título muy recomendable para todos aquellos que dicen ser amantes de este género. Ahora, en su modelo Free to Play, abandona la prueba gratuita de 14 días para convertirse en un juego gratuito para siempre. Obviamente cuenta con algunas limitaciones, pero no es un problema si tu intención es conocer de primera mano de dónde nace esta euforia por este tipo de género. Un mundo totalmente inmersivo, housing, sistema de skills, posibilidad de ser solo comerciante o fabricante de objetos, PvP a gran escala, decenas de mazmorras, un gran componente rolero y mil y una características más. Si todavía no conoces el mundo de Britania, pruébalo y descubre por qué es uno de los MMORPG más queridos de la historia de los videojuegos. La comunidad activa es muy amable y con muchas ganas de ayudar. No te será nada difícil encontrar a gente con la que jugar, aunque muy probablemente sean de habla inglesa. Y estos son, para mí, el top 5 de MMORPGs gratuitos de este 2020. Si después de ver el video tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios y trataré de contestarla. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a mi canal, apoyar con un like y pulsar en la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Chao.